Con gritos de no a la violencia, así salieron varios estudiantes acompañados de autoridades en Santa Cruz, rumbo a la plaza principal. Esto en el Día Nacional de Solidaridad contra las Personas que Han Sufrido Violencia Sexual. Todos los detalles los vamos a tener hoy en Noticieros al Día de Bolivisión, segunda edición.